Fanny Moreno Navarro acudió a las instalaciones de Enlace Televisión para denunciar la demora en el traslado a Bucaramanga de su hermana Luzmari Moreno Navarro, quien se encuentra recluida en el Hospital Regional del Magdalena Medio y necesita ser operada del corazón en Bucaramanga en el Hospital Universitario de Santander. La situación de mi hermana es que ella tiene servicio de comparta, hace dos meses ella ha estado delicada bastante y de verdad ella tiene un traslado para Bucaramanga y de verdad comparta ha estado tomándole el pelo y el pelo y de verdad mi hermana está bastante delicada y no han podido, de verdad no sé qué está pasando. Luzmari Moreno Navarro tiene 37 años de edad, es madre de dos niñas, se dedica a realizar labores de aseo en un colegio de la ciudad y requiere con urgencia estar en manos de los especialistas de la capital santandereana. La familia Moreno ha insistido en la importancia del traslado a Bucaramanga. Luzmari, ya que su salud se deteriora rápidamente y su corazón no está dando tiempo de espera. Porque supuestamente es que no hay camilla y que no hay cama y que no hay cupo ni nada, eso es lo que lo dicen a nosotros, pero yo lo único que necesito, así sea que de verdad, así sea que la tengan sentada allá en una silla en Bucaramanga, pero necesito que mi hermana la trasladan lo más rápido, más pronto. Enlace Noticias intentó comunicarse con la EPS Comparta, pero no fue posible dialogar con los funcionarios encargados de este tipo de trámites. Aunque extraoficialmente se pudo conocer que al inicio hubo un error en el diligenciamiento del documento al no incluir en la información que la solicitud era prioritaria. ¡Gracias!